Hola, ¿cómo están mis amigos? Un saludo aquí nuevamente a Aurelio Moreno desde Milwaukee en Wisconsin. ¡Bienvenidos! Bueno, ya está todo listo para el combate de mañana 15 de septiembre en el American Bank Center. Esto va a ser en Corpus Christi, Texas, donde el campeón pluma de la Federación Internacional de Boxeo, el venado, Luis López. Luis Alberto López, el siervo, estará exponiendo su título, 126 libras de la FIP, ante Joeth González. Una cartelera interesante, muchos observadores interesantes, promovidos obviamente por la gente de ESPN Top Rank, a través de ESPN, las plataformas de ESPN, ESPN Deportes, ESPN Plus. En la ceremonia del mensaje que se llevó a cabo hoy jueves, recuerden esta pelea va a ser mañana viernes, mañana viernes 15 de septiembre, el campeón de la FIP, el venado Luis Alberto López, 125.2 libras, recuerden que el peso límite ahí es 126 libras, Joeth González pesó exactamente 126 libras. En juego el título pluma de la FIP, 12 asaltos, pelea de campeonato, obviamente 12 asaltos. También estará en acción el puertorriqueño, este prospecto de las 154 libras, Sander Sayas, ante Roberto Valenzuela Jr., ellos estarán peleando dos asaltos con los títulos de la NAVO y de la North American Boxing Federation. Ambos también dieron por debajo del peso límite de las 154 libras. Otra pelea interesante acá, Emiliano, Fernando Vargas, el hijo de Fernando Vargas, el feroz. Él está peleando un peso más pequeño, recuerden que Vargas era un peso más alto, un mediano, 154 mediano. Este es un 136, están peleando en peso ligero, el peso en la ceremonia de pesada es 135.8, ante Alejandro Guardado, un poquito más arriba del peso, 136.3 libras. Esta cartelera comienza bien temprano, desde las 6.30 horas del este de Estados Unidos. Hay muchas, muchas más peleas interesantes, John Rincon, Jermaine Ortiz, Rubén Villa, Tiger Johnson, todos estos boxeadores interesantes van a estar en esa cartelera de mañana. El Venado López, yo lo he dicho a ustedes en varias ocasiones que el Venado López es uno de mis boxeadores preferidos, y espero disfrutar de ese combate de mañana, viernes allá en Corpus Christi, Texas. Recordemos que este es el fin de semana de la Independencia de México. México celebra su independencia, no el 5 de mayo, que es la Batalla de Puebla, este sábado 16 de agosto, sábado 16 de septiembre, perdón. Entonces, este es parte de esa celebración del fin de semana de la festividad de la Independencia de México. Toda esta cartelera nuevamente patrocinada bajo el sello de Top Rank. El Venado López, este hombre va hacia adelante tirando golpes, con la lengua afuera. El Ciervo, 28 victorias, 2 derrotas, 16 por la vía rápida. Él temprano en su carrera, él sufrió dos derrotas, dos derrotas temprano en su carrera, pero luego se recuperó, ha ido recuperándose, y este hombre es un fenómeno para mí, es uno de los boxeadores más importantes, más salvajes que hay. Actualmente va hacia adelante, va hacia adelante tirando muchos golpes, se expone mucho, pero es un boxeador interesante, un boxeador que me gusta verlo, me gusta verlo por su empuje, por su coraje, por su gallardía, su corazón. Él lo da todo arriba del ring. El Venado López, este hombre de Mexicali, Baja California, México, 30 años. Aquí lo definen como un estilo ortodoxo, muy pero muy ortodoxo. Un boxeador bien esto, sin secreto. Yo no diría que es un boxeador que tiene algo especial, es sencillamente va hacia adelante tirando golpes. Eso es lo especial de él, un boxeador que va hacia adelante tirando golpes. Ese es el Venado López. No hay un secreto, no hay una estrategia, no hay un jab, no, no. Tira mucho per cop, tira mucho per cop y es un boxeador que va hacia adelante. El Venado López ganó su título en las 126 libras, derrotando, esto fue en diciembre del año pasado, a George Warrington, le hizo mayoritaria, ganó el título de la FIP. Esto fue en casa de Warrington. A él le gusta pelear en casa de sus rivales, particularmente en Inglaterra, en Irlanda, en todos los lugares por acá, en Europa, en Gran Bretaña, todo lo que es el Reino Unido. Su primera defensa fue en mayo, fue en mayo de este año, él vence por knockout, knockout en el quinto asalto, a Conland, Michael Conland, también en casa de Conland, ahí en Irlanda. Travisa por un buen momento y ahora se enfrenta a Joel González en la segunda defensa de este título, FIP, 126 libras. Joel González tiene marca de 26 victorias, 3 derrotas, 15 victorias, han sido por la vía rápida, tiene 29 años, él ha sido dos veces a contendiente por título mundial y viene de una derrota por una victoria, perdón, por edición unánime, sobre no es que viva, si esto fue en abril, esta gente acá haciendo escándalo, acá y acá, y estamos en el décimo piso, en el décimo piso y miren el escándalo que hacen. Entonces ahí la tienen señores, el Venado López, ante Joel González, mañana viernes 15 de septiembre, desde Corpus Christi, en Texas, y todo a través de los, la plataforma de ESPN. Voy al Venado López, y no se sorprendan si es una victoria por nocau. Y a continuación, algunos de los comentarios que hice después de la victoria del Venado López sobre Conlan en su primera defensa del peso pluma FIP, en estos comentarios podrán escuchar mi opinión sobre este campeón mexicano, como lo admiro. A continuación, un nocau espectacular en el quinto asalto, con un uppercut, el Venado gana por nocau, lo derribó de manera contundente, la esquina de Conlan tiró la toalla, la pelea se detuvo en ese momento, Alberto López, entonces mejoró su récord a 28 y 2, con 16 victorias por la vía de Coroformo, mientras que Conlan cayó a 18 y 2, con 9 victorias por la vía de la... una vía rápida. El Venado López, yo lo había mencionado antes, si yo se les había descrito como un boxeador que va hacia adelante, que presiona, que no deja de tirar golpes, ¿saben a quién me recuerda? Más o menos. Yo siempre le hago una comparación a ustedes, más o menos. No es que sea ese boxeador, sino que escuchen lo que lo voy a decir claramente. Este boxeador me recuerda mucho a Aaron Pryor. Aaron Pryor, ¿se acuerdan? ese The Hawk, esas peleas extraordinarias con Alexis Arguello, el flaco explosivo. Este hombre iba hacia adelante y no dejaba de tirar golpes, pero también se exponía mucho. Aunque el Venado se cubre con la guardia arriba, la guardia arriba, pero cuando lanza los golpes, queda expuesto. Y él, esto, recibe golpes, recibe muchos golpes, pero es un boxeador clásico, clásico boxeador, fajador mexicano, de pura cepa, que va hacia adelante, no le importa que lo golpee, no le importa que le hagan daño, él va tirando golpes a la gacela. Conlan, se supone que él cambia de guardia, se supone, pero él salió a pelear a la zurda, salió a pelear a la zurda y aparentemente eso iba a confundir a el Venado, pero no lo confundió nada, es más, le hizo con un blanco más fácil, porque el Venado no lo falló en toda la pelea, lo conectó, a placer, Conlan es un boxeador, que yo no entiendo, dice que él se preparó tres meses para esta pelea, tres meses para prepararse. Y él llega con una estrategia que para mí no tiene sentido, es afajarse, él llegó a afajarse con el Venado, sabiendo que el Venado en cuestiones de empuje, de fuerza, de poder, del tú a tú, lo supera, y eso fue lo que ocurrió. Sabía que Conlan no me iba a aguantar la pegada, me preparé muy fuerte, me pego fuerte, tengo más rapidez que él, me muevo, tengo más facultades que él y sabía que no me iba a durar. López, por su lado, dice que se había preparado en México, también se había preparado en Las Vegas, con tres diferentes sparring y logra esto, una victoria contundente para retener ese título de la Federación Internacional de Boxeo en casa, en casa de Conlan. Lo interesante ahora y felicitaciones al Venado por esta gran victoria, al ciervo, a la gacela de Thompson, por esta gran victoria que le espera ahora en las 126 libras. Yo siempre les he dicho a ustedes que para mí el boxeador que va a arrasar en esa categoría es el cubano el tren, el tren Roese Ramírez. Aurelio Moreno, gracias.